Música ¡Muchan! ¡Oh! ¡Muchan, Margarito! ¡Buen chance aquí, señores! ¡50, 100! ¡Pues vamos! ¡Gracias! 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 ¡Ey, primo! ¡Primo! ¡Ey! De dólares traiga pacas Porque nosotros no fiamos Ponofre ya no te cuida Ni el Chapo su compañero Tal vez les hiciste daño Por darle tanto dinero Vamos, una, dos, otra, y una, dos